Juventud, tenacidad, alma de guerrera y espíritu de lucha son las armas con las que Alba Rojas utiliza para defender los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Ella es una mujer trans, estudia la carrera de Derecho ya a sus apenas 21 años. Ya participa como asesora en mecanismos de atención a víctimas de discriminación. Su pasión nació desde pequeña, pues vivió en carne propia estos atropellos que dañan la integridad de todos y todas. Desde muy pequeña me he interesado en la defensa de los derechos humanos y en particular de la defensa de los derechos de la población trans que lamentablemente sigue siendo el sector más vulnerado de toda la población de la diversidad sexual. Yo como mujer trans soy víctima de estas violencias y es justamente lo que quiero tratar de ir erradicando y de edad reversa. Alba no está sola en su lucha, cuenta con un equipo que aunque es pequeño ha logrado asesorar y acompañar a más de 100 víctimas de discriminación. Somos un equipo de cuatro mujeres abogadas, cuatro personas abogadas y hacemos un acompañamiento jurídico para que sea un poco más sencillo para las víctimas poder darle paso y celeridad a su trámite y a su caso. Lamentablemente cada vez es más. Al día de hoy en el mecanismo de atención de víctimas tenemos 105 víctimas desde su creación, que fue en 2021. Sin embargo, eso no quiere decir que no sigan ocurriendo las violencias y las discriminaciones. Para Alba, su mayor anhelo es que en Jalisco existan más espacios incluyentes, pero también seguros, no solo para la comunidad LGBTQ+, sino para todas las personas. Por eso ella es nuestra mujer de 10. Estoy muy contenta por lo que va a pasar hoy en Jalisco y sigamos construyendo juntas la lucha. Con imágenes de Luis Ernesto González, Guillermo Silva, Quiero TV.